Bueno Rosa, una valoración del encuentro por favor. Bueno, es verdad que al final el resultado es el que es y hay que ser realista y objetivo ante eso. Entonces una valoración de todas positivas no la podemos hacer. Es verdad que los primeros 20-25 minutos han sido bastante buenos del equipo, pero sabemos que el Sevilla tiene unas virtudes, que las hemos estado entrenando, pero tiene unas virtudes bastante buenas que sabemos tanto en transición como en balón parado nos podían hacer daño. Y así ha sido, así que la valoración no es positiva. ¿Crees que ha habido dos momentos claves en el encuentro, que ha podido ser el penalti y luego el gol de Amanda? Sí, al final el penalti es una situación en la que nosotras no estábamos del todo mal, creo que llevábamos bastante peso en el partido y a partir de ahí un gol hace bastante daño, al final el penalti ha estado a punto de fallarlo Otelmi, entonces cuando ha sido un varapalo complicado de reponerse, a pesar de ello el equipo ha aguantado hasta el descanso que es donde queríamos seguir viva, pero al final ya la segunda parte te mete en ese gol tempranero que es el que más te mata. A nivel personal, vuelves otra vez a los terrenos de juego, ¿cómo estás? Bueno, al final individualmente es verdad que tengo una sensación un poco contradictoria con respecto al equipo, llevo mucho tiempo sin poder jugar 45 minutos seguidos y es verdad que para mí mis sensaciones son positivas, forma parte de la redactación que estoy haciendo ya en competición, que necesito mi tiempo para mi mejor versión, entonces sí que es verdad que son 45 minutos que sobrevivo, como yo digo, y seguimos hacia adelante. Ya, la última pregunta, el próximo encuentro contra Villarreal, ¿cómo lo ves? Bueno, sabemos, somos totalmente conscientes que es un partido directo, que si queremos conseguir el objetivo que se nos ha plasmado a esta temporada por las circunstancias que hemos tenido, pues está claro que tenemos que ganar a Villarreal en casa y a por ello vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias!